¿Para qué quiero un recuerdo? Que se me empeñe en doler Cuando el amor se desgracia Nada sigue como fue Cuando el amor se desgracia Nada sigue como fue Yo sé bien que nos quisimos Pero es un triste saber No somos más que nosotros Un hombre y una mujer No somos más que nosotros Un hombre y una mujer Solo llora lo perdido El que no sabe perder No hay olvido sino vida Y tiempo por suceder No hay olvido sino vida Y tiempo por suceder ¿De qué sirve la tristeza? Si tampoco has de volver Bastante corta es la vida Para perderte otra vez Bastante corta es la vida Para perderte otra vez No se debe atar el mundo Con lo que no pudo ser Andando se hace el camino Para mal o para bien Andando se hace el camino Para mal o para bien Solo llora lo perdido Solo llora lo perdido El que no sabe perder No hay olvido sino vida Y tiempo por suceder No hay olvido sino vida Y tiempo por suceder No hay olvido sino vida 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 Gracias.